Ahora sí viene mi pregunta, vamos a ponernos serios, don Johnny, y es que hay una intención para crear un proyecto de ley que apruebe la castración química a aquellos violadores reincidentes de menores de edad. Una propuesta del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero. ¿Qué opina usted? Muy floja. Ajá, floja, la castración química. Tiene que ser pena de muerte. ¿Tú te imaginas que vayan a castrar a uno, por ejemplo, al sacerdote y al pastor? Sí, ahora lo van a castrar y ya los niños están afectados. Los niños que quedan frustrados para el resto de su vida. No, hay que fusilarlos. Es la pena de muerte que hay que aplicar. Mira, el día que aquí apliquen la pena de muerte, la aprueben, tú puedes estar seguro que se van a acabar los feminicidios. Johnny, pero es un país cristiano, ¿verdad? Que obviamente como cristiano al fin, pues el único que quita y da vida es Dios. Entonces hay una contradicción en ese aspecto. Ustedes los cristianos, eso es un chantaje que ustedes tienen. ¿Y usted es musulmán? No. Oye, yo no sé lo que yo soy. Ustedes, eso es un chantaje. Ustedes creen que Jesucristo era predicador nada más. Mira, a Jesucristo le aplicaron. ¿Tú sabes qué fue? La pena de muerte. Oh, oh, la crucifixión era el castigo más fuerte porque aparte de que te ahorcaban, te llevaban con una cruz. A Jesucristo le pusieron la peor pena de muerte, pero en el caso de Jesucristo a él le inventaron un expediente. ¿De qué lo acusan? Pero que yo no encuentro nada con este hombre. Lo acusan porque era el promotor, no, no, el promotor, el promotor de las buenas nuevas, el promotor del amor, ¿verdad? De la convivencia y eso. El Mesías. El que planteaba que no se pagaran los impuestos como lo cobraba Saqueo, el que curaba, era un hombre que tenía poder porque fue cogido para eso. Mira, Jesucristo es el personaje para que cada ser humano lo estudie. Primero, con él no hubo trabajo infantil porque ¿qué es lo que era él? Ayudante de José, su padre, que era carpintero. Jesús le pasaba la madera. Entonces, si hoy, nosotros trajemos eso hoy, entonces, ¿se violaban los derechos del niño porque Jesús ayudaba a su padre? ¿Entiendes? Entonces, han querido pintar a Jesucristo como el que no es. Jesucristo hasta convirtió en agua el vino. Convirtió en agua el vino. Desde la época de Jesús está la danza, está el teatro, está todo eso que está hoy. Hoy está con otra forma, pero entonces, Jesucristo. Sí, porque antes de Jesucristo había civilización, o sea, la humanidad. Mira, Jesús, todas esas catástrofes la inventó Jesús. Hoy el caso de todo el que se obedeció. ¿Y por qué Jesús mandó a Noé a hacer el arca? ¿Por qué fue? Porque ya el mar en la tierra había llegado a un grado tal que era mejor extinguir. Y por eso escoge a Noé y le dice, házate ahí y de cada especie llévate una pareja. Ve que desde ahí, la gente tiene que ver eso que están hablando de la parejoría y vaina. Desde ahí Jesús creó hombre, hembra y varón. Desde ahí, desde ahí la creó Jesús. Porque le dijo a Noé, de cada, llévate un par, hombre y mujer, para que se reproducan después. Llenó el mundo de agua en más de 40 días lloviendo, sin salir el sol. Cuando sale ya había extinguido todo. Y nada más sobrevivieron los que estaban en el arca. Lo que Noé escogió. Entonces, ve, desde ahí. Pero, ¿y eso qué fue? Fue la rebelión de Jesús. Hoy cuando va al templo, que él se va, está todo organizado y él sigue, él sigue predicando las buenas nuevas en cada pueblo que iba. Y la gente le caía atrás. Él se entiende que dejó la casa organizada. Y cuando él volvió, prostitución, homosexualidad, juego, vino nadie de todo. Dijo, no, no tengo mi casa, ¿no? ¿Y cómo fue el que le entró? Él entró predicando. Fue zumbando y con un fuente en la mano que llegó. Ve, ese hombre que la gente dice. Entonces, él aquí no se ha imitado a Jesús como es. Por eso yo digo que esos dos bandidos, entre ellos el sacerdote y el pastor, que está metido en la diablura, ¿sabe? Con lo menos que pagan es con el infierno, pues no hay otra forma. Oye, hacerle daño a los niños. Entonces, hace tiempo que aquí se está planteando una corriente de que se haya, no es la primera vez que escucho a legisladores decir que están de acuerdo con la castración. Usted sabe lo que es la castración, ¿verdad? No, pero por supuesto. Quítale las dos bolas. Pero eso sería químico. Sería químico por alguna inyección a sumo para que no pueda tener ninguna erección. Porque se entiende según los psiquiatras. Yo lo llevo al parque de dependencia y lo ahorco en el público para que lo vean. Y le pongo un letrero. Ahorcado por violar niños. De hecho, en el Senado, algunos senadores hablaban de que también proponían para aquellos reincidentes en violaciones la pena de muerte. Algunos hablaban de esto igual. Siempre, la gente ve eso como cruel. No es cruel. Cruel es el daño que se le hace a la sociedad. Pero es que es bueno que los legisladores están pensando ya en cuestiones más serias. La castración química, yo estoy 100% de acuerdo. Y si reincide, entonces, pena de muerte. Y se acabó. Yo estoy de acuerdo. Una mujer cristiana, yo creo en Dios Todopoderoso. Te puedo dar la razón de que en la Biblia dice que solamente Dios te da y quita la vida. Para seguir a Dios, no hay que seguir a ningún pastor. Estoy de acuerdo con eso. Y estoy hablando de un hombre que tiene que tocar más de la mitad de mi familia cristiana. No tengo que ir a rendirle culpo a ningún pastor para yo creer en Dios. Yo tengo mi conciencia. Y se lo vuelve a lo malo. Y se lo vuelve a lo malo. ¿Cómo un pastor me va a decir a mí? Un pastor y lo que quiere vivir del diezmo sin trabajar. Usted está loco. Tiene que levantarse a las cuatro como le mando yo para darme cátedra a mí. Eso no es así, ¿no? No se dejen chantajear. Porque tú sabes cuál es el chantaje. Tú eres un impío. Y tú ahora, pastor Joan, tú vas para... Tú sabes que tú vas para el infierno. Tú lo sabes. Lo que tú estás haciendo es para ir al infierno. No, él es parte. Pero claro. Por cierto, vi una carita del infierno de unos diablitos llamando a los que van para allá. Vi ayer una especie de adelanto. Yo entro mucho en internet. ¿Y a dónde usted vio eso? Bueno, porque dicen, este es el infierno. Está la gloria donde está Jesús con los ángeles brincando y bailando. Y está Satanás con una paila y una puya esperando a los que van para allá. Pórtese bien, entonces. No, portémonos. Portémonos. Pórtese bien. Yo no sé para dónde voy. Yo estoy trabajando para ir para otro lado. Claro. Porque hay que imaginarse. Por cierto, ¿ustedes vieron el video del fantasma de Padre de las Casas? Padre de las Casas. Sí, 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 yo lo vi. Ustedes no creen lo que son de otro lado, pero los sanjuaneros creemos en eso. ¿Ustedes creen en...? Ustedes creen, no. Yo te voy a meter... Bueno, ¿y por qué tú no entras a las 12 de la noche a la casa de firmar La Habana de la Bruja? Ahí, no voy a estar gracias. Yo quiero ir, sí. Vamos, Melissa y yo. A las 12 de la noche, ve. Mire, ¿sabes qué hora yo vi ese video? Once y pico. Y los reproducí... No pudo dormir. No, ¿quién dijo? Los reproducí no sé cuántas veces porque me provocaba gracia. Porque yo decía, ¿a quién se le ocurrió poner eso ahí en el medio? ¿A qué? Mucho guapo, ¿qué nos van a hacer menter a las 12 de la noche? ¿Por qué nos van a hacer menter a las 12 de la noche? ¿Y qué va a pasar? No, Johnny. Los muertos salen. ¿Por qué es que los muertos salen? Pero como no salen, arranca para allá a las 12 de la noche. Solito, solito. Así que nadie, que haya ni un motor ni nadie. Si queremos ver uno, va a ver si... Mira, de ahí hace... Los científicos están locos por ver un muerto. Tú vas de la Gómez. Mira, y a las 12 de la noche un tipo que atrás de una tonta tonta te dice, Buenas noches. Yo creo que hay que irte agarrar. A la parada mamá tingó. Hay que irte agarrar. Le digo, buenas noches, sentémonos, conversémonos. ¿Qué hay para allá que no hay nadie? Pero, oye, no se puede descartar nada porque desde la época de Jesús existe la brujería, la hechicería, habían hechiceros. A Jesús de una cosa lo que le acusaron era de que es hechicero porque Jesús era curandero y tenía poderes. Sí, todos esos mitos, todos esos mitos, ¿verdad? Es parte de la... Este es docente, claro. Mire, entra a internet y busca un pueblo que se llama el Arca G de Haití. ¿Qué son los zombies? ¿Existieron o existen? Todo eso tiene que verlo. ¿Qué es la brujería? Porque ustedes saben poco de eso. Mira, mira que lo que hay. Hay brujería, hechicería, santería y curandería. Todas son diferentes. La hechicería, eso es Satanás. Curandería, eso es de curandero, que no son brujos. Curandería, santería, eso es... Los santos. No, no, el altar con los santos. San Miguel y le hacen fiesta y palos y cosas. Eso yo lo respeto. Eso no es brujería. Bueno, la iglesia católica acepta ese tipo de manifestación. Pero todas son creencias, Johnny. Independientemente, todas... Pues, Satanás no existió, no existió. Claro. Oye, cuando tú dices que eres cristiano, ¿por qué tú dices que eres cristiano? Porque no eres del otro grupo. Porque quién era Lucifer. Lucifer era él, era el ángel más lindo, pero traicionó a Jesús. Entonces hay una guerra entre Jesús y él. Jesús le ha ganado toda la batalla a él, pero él sigue vivo. Cada vez que a ti te mete el diacho y mata a 50, es Satan que está dominándote a ti. El diablo se le mete a... A la gente, bueno, eso es. Y hay muchas manifestaciones. Ustedes los que son de este lado del país, no. Pero el sureño para allá, de Azo para allá, ahí donde salió el video, hay un campo que se llama Guayabal. Pregunta cuál era el brujo más fuerte de Guayabal. Pregunta a Chelín en San Juan, que es Chelín. Pregunta al barraco que está vivo en Elia Piña. Y en Samaná hay más brujos que en San Juan. ¿Es verdad? Sí, en Samaná hay más brujos que en San Juan. Para que tú lo sepas. En San Juan también hay muchos que leen la baraja. Sobre todo, los que más les gustan las brujerías son las mujeres, más que el hombre. Y a los peloteros de grandes ligas. Yo siempre tienen ninguna vana. Las supersticiones, sí, Johnny. Porque también hay un pedazo de la cultura haitiana. Eso es parte de la cultura haitiana. También. Que creen brujería. Sí, cada cultura tiene su manifestación. Así que castrar a... Yo creo que debemos ir empezando, sí. Sí. Vamos a llegar a la pena de muerte, pero vamos a ensayar con... Con la castración cívica. Sí, con la castración. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo le diera, nena, un refresquito con tres pasitos. Por cierto, por ahí pasa uno que vende tres pasitos. Pregunta cómo lo vende. No, don Johnny, ¿cómo va a ser? Tres pasitos y doy a probar. No. Él sí. Pero lo pruebe. Él vende tres pasitos. Entonces, él le dice a la gente para demostrarle. Y lo doy a probar. Y doy a probar. Una degustación de tres pasitos. Sí. Mira, don Johnny, otro tema de conversación hoy es la situación de la venezolana Scarlett Mujica Zapata, a la cual la familia del fallecido dice que se le debe de acusar de homicidio, como hablábamos ayer. Pero, por otra parte, obviamente la parte de sus abogados habla de que esto debe de manejarse como un accidente. Ellos recusaron la jueza. Sí. Que tiene. Pero yo voy a decir dos cosas. Y lo voy a decir desde el punto de vista de una posibilidad. Crudo lo voy a decir. Aquí no hay que tener temor ni tapujo para decir las cosas. No. Mientras no haya una versión oficial, todo lo que podamos decir especulación, pero tampoco se puede descartar. Esa mujer o estaba borracha o andaba acompañada de alguien. Primero por el impacto que tiene el vehículo. Cuando un vehículo impacta a una gente así, o lo arrastra o lo dispara. Una. Dos. Ella ha dado pie a todas las especulaciones porque ella mintió en primer lugar. Y en segundo lugar, ella fue dos días después. Claro. Yo calculo que ella no fue o porque andaba acompañada de alguien. Y voy a sustentar mi tesis porque o estaba borracha. Y voy a decir por qué. ¿De qué lado viene Julio César? Desde San Cristóbal. Desde San Cristóbal. Se supone que viene por la derecha. Correcto. Por la avenida Yolwazio. ¿De dónde venía ella? De los que hay por ahí. ¿Qué negocio hay por ahí? Drink y... ¿Y drink y qué más? Y cabaña. ¿Y cabaña? ¿Moteles? ¿Moteles? ¿Hay por ahí? Hay por ahí. Entonces, no despachen que aquí hay una mala costumbre en este país de que pasa un hecho de que ya tiene la solución. Eso no es así. Ahí hay un joven muerto, un ser humano muerto y hay que dar una explicación a su familia y a la sociedad. Dice el abogado. No me hable de abogado. El abogado está defendiendo su cuarto. Háblame de la posibilidad, tú, como ser humano, que nadie te puede meter gato por liebre. A esa hora, tú puedes ir donde te dé tu gana porque aquí hay libertad para... Yo lo que te estoy diciendo a ti es que cómo impactan a un hombre, porque todavía no he visto el carro de él. Según el abogado. Él se le montó de un vehículo. Lo que dicen, que nadie sustenta eso. ¿Quién sustenta eso? Que se le montó uriná. Lo que dicen es que él dijo que salió del vehículo y que iba a urinar ahí. Una. Y dos. Y dos. Por ahí hay cámaras. ¿Qué ha pasado con los videos? Una. ¿Y por qué el carro de Julio César no aparece? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo muestran? Muestran el vehículo de ella, que tiene un impacto que yo creo... Supuestamente él estaba cruzando la calle, cruzando la avenida, ¿verdad? Según el abogado. Y en ese cruce, pues, ella lo impactó. ¿Pero cuál abogado? El abogado de ella. No me hable de abogado, di. El defensor de ella. Porque un abogado ahí actúa como un defensor. Mira el impacto de ese vehículo. Entonces lo que se calcula, con el impacto que usted ve ahí, es que el vehículo le dio y lo disparó a él. Pero dice que él murió en el instante. Fue seco que él murió ahí. Eso es lo que dice. Entonces, arreglen bien su película. No estén adelantando lo que ocurrió y hagan todas las investigaciones, incluida la llamada de teléfono de ella. En ese horario. No la llamada, exacto, en ese horario. Además, con la tecnología se sabe si estaba acompañada, oño. Porque incluso lo que se dice es que el vehículo, ella no lo llevó a su casa. A donde un vecino se impuesto. A donde un vecino. Lo escondió ahí durante... Ese vecino hay que investigarlo. No porque él tenga nada que ver, es que él puede aportar a la discusión que estamos diciendo. Aportar. Aquí nadie vio nada, ni tú, ni yo, ni nada. No vimos nada. Ahora, no, no comamos algunos trucos que nos quieren... No, eso hay que investigarlo. La primera mentira que es muy fácil de rebatirle a ella es cuando dice que choca con un objeto desconocido. Pero entonces esconde el vehículo durante dos días. ¿Por qué? Exacto. Si según tú no le hiciste daño. Yo le di a un gato un día por aquí, como a las 4.40 de la mañana, le di a un gato por allí. Me dolió que me lo tiré, pero porque ya los gatos de ahora no eran como lo de antes. Ya los de ahora perdieron, ya no tienen siete vidas. Tienen vida y media, tú le das y ellos se devuelven, los gatos no se volvían antes. Fíjate que esos animales cuando le dan la luz de un vehículo, ellos pierden la visibilidad. Pero el gato muy veloz ya no son veloces. Ahora son los gatos de dos patas los veloces. Pero los de cuatro no. Pero mira, eso que yo, eso que estamos diciendo es muy serio, señores. Eso hay que investigarlo con muchas cosas. Mañana no se apenga un informe que la gente no va a creer. Ya esa mujer no es digna de credibilidad porque ella mintió, como dice Merisa. Porque si tú no sabes lo que supuestamente atropellaste, ¿por qué hubiste? ¿Por qué hubiste? Exacto. Estaba borracha, esa es la explicación. O andaba acompañada. Uy. Tienes al accountantio. Tienes al количе respeto. Tienes al auditorato.